El consejero de Educación y presidente de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León ha clausurado el acto de entrega de los premios Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa. Fernando Rey, junto a los rectores de las universidades de la comunidad y el director territorial del Banco Santander, ha entregado los galardones a los premiados en las categorías Iniciativa Campus Emprendedor, Desafío Universidad-Empresa y Vivero Universitario de Promotores Empresariales. Solamente en estos concursos, este concurso que hoy estamos entregando los premios, ha movilizado más de 500 ideas felices de negocio o proyectos emprendedores. Se han creado más de 20 nuevas empresas de base tecnológica y más de 31 proyectos conjuntos de I más D de nuestras universidades. Los proyectos ganadores abarcan desde sistemas de gestión de información de los cultivos hasta la detención precoz de enfermedades en animales o Alzheimer. Y esta mañana hemos podido ver toda una exhibición de creatividad, de dinamismo, de impulso, de mejora. Esto es la universidad. El plazo para presentar los nuevos proyectos ya ha comenzado. Toda la información a través de la web redtecue.es. Gracias. Gracias.